Si eres fan de los platos de cuchara como yo, este guiso te va a dejar sin palabras. Para esta receta vamos a necesitar una olla con buen fondo. Pondremos unas 5 cucharadas de aceite de oliva y cuando esté bien caliente le vamos a agregar un kilo de costillas de cerdo previamente sazonadas. Ponles un poco de sal, un poco de pimienta y un poco de pimentón dulce. Las vamos a dorar por todas sus caras y cuando estén listas retíralas de la olla y déjalas reservadas. En la misma olla vamos a preparar el sofrito y pondremos una cebolla, 3 dientes de ajo, medio pimiento rojo, medio pimiento verde y una zanahoria. Ponle una pizca de sal para que las verduras suden. Lo dejamos dorar por unos 10-12 minutos y luego le vamos a agregar 80 gramos de tomate frito y una cucharada de pimentón dulce. Lo revolvemos para que se integre bien y le añadimos medio vaso de vino tinto. Si no tienes o no te gusta el vino tinto le puedes agregar el vino blanco, aunque el sabor no va a ser el mismo. Dejamos que el vino evapore y seguidamente incorporamos las costillas reservadas con todos sus jugos, una hoja de laurel y un litro de caldo de carne. Ahora solo usaremos 800 ml para que las costillas se terminen de cocinar, pero guárdate los 200 restantes para más tarde. Revuelve todo, cúbrelo y déjalo a fuego medio unos 45 minutos. Pasado el tiempo y cuando ya tenga esta pinta añadimos los garbanzos. Yo los he cocido previamente, aunque puedes usar los que vienen en bote sin ningún problema. Mezclamos muy bien y añadimos los 200 ml del caldo que teníamos reservado. Lo dejaremos a fuego medio unos 15 minutos, pero esta vez sin cubrir. Cuando termine le pondremos un poco de perejil fresco. Y listo.